Perdóname Perdóname si te hago llorar Perdóname si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdóname si te causo dolor Perdóname si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Yo le dije Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no Tú bien sabes Que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Yo seguía de ti enamorado Yo seguía de ti enamorado Luego te fuiste Y que regresabas No me dijiste Y sin más nada Porque no sé Pero fue así Así fue Te brindé la mejor de la suerte Yo me propuse Yo me propuse a no verte Ni hablarte Y hoy ya ves que de eso no hay nada Yo ya no debo No puedo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero Y a ti te he olvidado Pero si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no te aferres Ya no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.